La disputa entre Taylor Swift y Kim Kardashian se reviva con el Día Nacional de la Serpiente. Así como lo escuchas, la larga disputa entre Taylor Swift y Kim Kardashian nuevamente está tomando por sorpresa las redes sociales, esto en medio de la celebración anual del Día Nacional de la Serpiente. Y es que como todos los fans de estas dos poderosas mujeres, la disputa entre ellas no es nada nuevo. Sin embargo, mientras que muchos aseguraban que esto había quedado en el pasado, este 16 de julio está alcanzando un nuevo nivel escribiendo un nuevo capítulo de la historia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que mientras que el mundo está celebrando precisamente el Día de la Serpiente, Taylor decidió hacer un pequeño guiño a su larga disputa. Y es que por si acaso te perdiste el drama, aquí va un poquito de contexto. El problema entre estas chicas se remonta al año 2016 cuando la fundadora de Skims etiquetó a la creadora del éxito Lover con una serpiente en uno de sus tweets. El infame incidente ocurrió durante una disputa pública sobre la canción famous en donde Kanye West y Kim Kardashian aseguraban que Taylor había dado permiso para que se realizaran algunos comentarios bastante ofensivos en contra de ella. Kim incluso publicó una llamada telefónica que después descubrimos había sido editada y donde dejaba muy mal parada a Taylor, lo que hizo que algunas personas pensaran que Taylor era hipócrita, provocando una avalancha de emojis de serpientes que inundaron las redes sociales de Swift. Por su parte, Taylor no se quedó callada, respondiendo de manera desafiante e incluso adoptando la imagen de la serpiente como propia, tanto en su música como en sus videos musicales y posteriormente en su gira Reputation, donde hizo referencia precisamente a la disputa. Bueno, pues ¿qué crees? Ahora varios años después y cuando algunos pensaban que eso había quedado en el pasado, Taylor decidió jugar con sus fans al lanzar una versión instrumental de su tema I Can Do It With Broken Heart de su álbum El Departamento de los Poetas, en donde aprovechó la reacción de los fanáticos, ya que como los mismos fans comentaron en Twitter, ellos no creen que esto haya sido una coincidencia y están felices de la forma en la que Taylor está demostrando que ella es muy fuerte. Otros usuarios agregaron, Feliz Día Nacional de la Serpiente Kim Kardashian, nuestra serpiente favorita de todas. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.